Qué linda la metáfora que nos lanza Mercedes Sosa, como la margarita. Hoy se te da, hoy se te quita el asunto que haya cuerpo que lo aguante. Jorge Kreines, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, querido Néstor, audiencia, ¿cómo están? Muy bien, le digo una cosa, es la primera salida suya después de la elección del 19, así que tiene toda la libertad para decir y reflexionar lo que quiera y también sabemos, queremos que nos cuentes, la posición del Partido Comunista Argentino frente a esta situación. Bueno, usaste la palabra libertad, Néstor. Sí. Dice que la libertad es dejar, en estos pocos días postelectorales, dejar las góndolas vacías, aumentar los precios indiscriminadamente, ya se empieza a sentir el aroma de lo que viene, que no es demasiado perfumado precisamente. No creo que vamos a enfrentar una nueva ola de ajuste, saqueo de los bienes naturales y de todo lo que es de la patria argentina y de represión a todos los que se opongan a estas políticas. Me parece que el triunfo electoral de esta gente ha sido bastante holgado y que van a dominar, además de los resortes económicos que ya dominan, el poder real, el bloque de poder real, van a pasar a dominar el poder ejecutivo, el poder legislativo y, por supuesto, ahí va a estar siempre disponible el poder judicial que tenemos. Entonces es una acumulación de poder muy grande que habrá que enfrentar de una manera inteligente, en unidad, pero básicamente en resistencia, en lucha, desde cada lugar de trabajo, de estudio, de vivienda de nuestra población. El pueblo argentino ha sufrido en otras ocasiones unos matices y con diferencias procesos similares y me parece que hay una experiencia social acumulada para confrontar con estas políticas. Ya viene lo de las privatizaciones, YPF, los medios públicos, otras empresas del Estado, de las que se pudieron sostener y de las que se pudieron recuperar, la eliminación de la obra pública, el ataque al sistema previsional, el incremento de la precarización laboral, en fin, esto es lo que viene y para los que tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos. Y todo esto viene acompañado de amenazas, de un discurso contrario a todo lo que sea parte del movimiento popular, en particular a nosotros los comunistas, hay un discurso anticomunista muy duro, incluso han habido atentados y distintas hechas, amenazas a militantes, han hecho provocaciones de todo tipo y estimo que las van a seguir haciendo, porque el discurso después tiene un sentido práctico y esa violencia no puede ser admitida de ninguna manera. Así que creemos que será necesario... Sí, ahí perdóname, no te interrumpas en el desarrollo, pero utilizaste una palabra que es muy fuerte y que yo quiero destacarla, que es el tema violencia. En 40 años de democracia, es muy poca la experiencia de violencia política y la gente que nació un poco antes del 83 y desde el 83 para acá no entiende de qué se está hablando cuando se habla de violencia. Por eso yo creo que ahí también va a haber que discutir mucho y debatir con los jóvenes, los jóvenes, los que tienen 40 y 50 años, que tenían 10 años cuando se produjo la dictadura militar. Digo, cuando... Sí, sí, que no saben lo que es la violencia, ejercida desde el Estado y hoy desde los medios de comunicación, porque no se sabe. Nosotros mismos todavía no tenemos conciencia de cuáles pueden ser las herramientas que ellos van a utilizar. Yo no creo que vayan a ser las mismas que las del 76, van a ser otras mucho más sofisticadas destinadas a producir angustia, miedo en la gente. Por eso creo que esa palabrita hay que trabajarla en esa unidad que debo decir de la resistencia para que primero defendamos la vida, después el trabajo, después la vivienda, todas esas cuestiones que ya tenemos. Disculpame, pero me... No, por favor. Por favor, importante el comentario que haces, Néstor. Y bueno, tenemos entonces que prepararnos para la resistencia. Yo veo dos planos. Veo un plano de resistencia que tiene que ser lo más amplio posible, lo más fuerte posible. Como vos bien decís, rodear ahora a los compañeros que están más amenazados de rápidas agresiones, todos los sectores del Estado, los medios públicos, también algunos sectores que, bueno, van a tener que salir a luchar, como por ejemplo los trabajadores de YPF o de Aerolíneas Argentinas, en fin. De manera que vamos a sufrir una agresión económica, social, política, muy fuerte, que es lo que se está anunciando públicamente, ¿no? Bueno, nos parece que hemos hecho una experiencia con las políticas de moderación, es otra palabra que por ahí tenemos que subrayar, de avanzar, pero tratando de buscar acuerdos con el gran capital, con el Fondo Monetario Internacional, con las grandes corporaciones, no tocar los intereses que dominan ciertas esperas de la economía nacional, el sector financiero, no avanzar con Vicentín, no avanzar con el río Paraná, no tener clara una política con el litio y demás, y bueno, esta moderación y tratar de sostener lo que algunos consideran el capitalismo serio, el capitalismo humano, etc., nos parece que no es lo que ha triunfado, es lo que ha sido derrotado, digamos, es lo que ha creado condiciones, yo creo que el gobierno saliente de Alberto Fernández y de Sergio Massa se ha cavado su propia fosa cuando firmó o ratificó, incluso llevó al Congreso y lo hizo votar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este acuerdo que es inflacionario, que es contrario a la soberanía nacional, que debilita el poder adquisitivo del salario, que permite el alza indiscriminada de los precios, y que saquea a la Argentina porque se lleva todos los recursos que produce el trabajo de nuestro pueblo para las arcas del sector financiero internacional, y ahí tenemos como muestra de lo que viene la fuga del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que viene es el gobierno, no de Milley y Villarroel, ni de aliado con Macri, que sí, que va a ocurrir eso, pero es el gobierno de BlackRock, es el gobierno de los grandes fondos de inversión globales, que concentran a nivel mundial, no solamente argentino, los grandes capitales del mundo, y se adueñan, por ejemplo, bueno, si vamos a ver la composición social de algunas de las grandes empresas privadas que dominan en la Argentina, vamos a ver los intereses de BlackRock, de Templeton, de otros grupos financieros, cuatro bancos se compró este año, y lo cuenta Robelli, cuando tiene posibilidades, cuatro bancos se compró BlackRock, BlackRock está en Vaca Muerta, BlackRock está en la pelea de Glencore, por quedarse con Vicentín, está en la hidrovía, en lo que ellos llaman hidrovía, está en la explotación de las minas, está en el tema del litio, está en el poder económico, disputando inclusive, como decía un experto español ayer, y lo repito mucho, que hablamos, que está en Rusia estudiando, el mismo BlackRock maneja la economía de Ucrania. Totalmente, totalmente, de manera que estamos en una situación donde tenemos que esclarecer que detrás de los mascarones de proa, que pueden ser Milley, Villarroel, Macri, Bullrich y compañía, están estos intereses, y que no son especialmente, o esencialmente, los del pueblo argentino, sino que son intereses transnacionales, que van a trabajar por saquear nuestro país, y que van a trabajar por, concentrar cada vez más, la riqueza y el poder, en pocas manos, generando un verdadero desastre, para el pueblo argentino, no más falda, diría otra resopa, porque lo hemos tenido, lo hemos conocido, han fracasado, pero se presentan con distintas caras, con distintos discursos, con una preocupación, ¿no? que es que este presidente electo que tenemos, en lugar de decir que él va a hacer la revolución productiva y el salariazo, o como dijo otro, la revolución de la alegría y el pobreza cero, bueno, este hombre dice todo lo que tienen planteado a hacer, entonces, lamentablemente, se le ha dado el voto, habría que segmentar el análisis del voto, nos parece que hay una parte ideológica, que no es la que termina decidiendo la elección, hay una parte de descontento con las políticas del gobierno actual, muy grande, y también hay una parte de búsqueda de alguna solución rápida a los problemas, cosa que no ocurre si el movimiento popular no se organiza, no se unifica, así que nosotros vemos, Néstor, por un lado, la necesidad de un amplio frente de resistencia, lo más amplio posible, por un lado, y por el otro lado, la necesidad de construir una fuerza política, política soberanista, que se plantee la liberación nacional y social, que defienda los derechos de los trabajadores y del pueblo, los que se han conquistado con la lucha de tantos años, y los nuevos derechos que son necesarios para conquistar, por lo tanto, se trata de un frente de la resistencia muy amplio, y al mismo tiempo dar algunos pasos sólidos y consolidar un inicio de construcción de una alternativa política de cambios profundos en la Argentina, que implica luchar por un cambio de hegemonía en el movimiento popular, con las hegemonías moderadas que hemos tenido, que no se han animado a hacer los cambios de fondo, cuando incluso había condiciones para hacerlo, el caso Vicentín, como vos señalás, recién con Pepe Esbatera también, y otras situaciones que hemos tenido planteadas, incluso el gran tema, el tema de la deuda externa, que se pudo haber cuestionado ante los tribunales internacionales, por su carácter ilegítimo, fraudulento, que ahora nos condiciona totalmente el curso de la política, y fue un elemento central de la derrota. Creemos que es una derrota del gobierno, es una derrota de los sectores que han tenido la hegemonía del movimiento popular hasta este momento, pero es una derrota... Ahí se nos cayó Carlitos Dimar el... Tenemos experiencia, tenemos nuestros mártires, tenemos nuestras organizaciones, nuestras convocatorias, así que por ahí nosotros vemos la cosa con una convicción, de nosotros no nos vamos a rendir, que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir luchando, construyendo poder popular, y tratando de generar una respuesta política a esta política que es la que impulsan los sectores del poder concentrado transnacional. Y quiero decir, acá el que maneja los hilos es BlackRock, como vos muy bien lo señalaste, es un sector financiero global, internacional, es un capitalismo global financierizado, el que tenemos hoy entre nuestros ojos, ya no es el capitalismo comercial, ni tampoco el que tiene a la industria como su motor principal, es un capitalismo financierizado, y gira en torno de estos grandes acumuladores de dinero, todo el sistema del dólar, por eso nos quieren dolarizar la economía. Y en esas situaciones ellos tienen sus políticos globales, que son Zelensky, son Netanyahu, lógicamente Biden y Trump, y tienen sus mascarones de pro argentinos, que son los que cumplen con sus órdenes, con sus directivas, y los que van a defender sus intereses. Me decían que le va a resultar difícil a mi ley armar un gabinete con gente capaz, con gente que esté en condiciones, y tiene los cuadros. Los cuadros no son de mi ley, los cuadros del sistema vienen de los bancos, vienen del sistema financiero, vienen de las grandes corporaciones, y van a defender estos derechos. Ya se ubicó muy claramente en política internacional, pero tenemos que decir también que el gobierno saliente ya se había puesto en contra de Rusia, frente a la agresión de la OTAN, se había puesto del lado de Israel, frente a la sistemática acción de exterminio contra el pueblo palestino. Es decir, bueno, y ellos vienen a agudizar todo esto, y creo que lo van a hacer hasta donde puedan, con un plan de shock, con un plan de rápida aplicación. Por eso va a haber un periodo importante en que tendremos que luchar para que este gobierno no se consolide, no dejarle tranquilidad desde el primer día, y presentar unos frentes de lucha que puedan combatir los planes que ellos tienen. Va a ser bravo, va a ser difícil, pero hay que plantarse, y nosotros particularmente vamos a repudiar, a rechazar, a confrontar con el discurso anticomunista que están planteando, y por el contrario vamos a luchar por fortalecer y desarrollar un partido revolucionario que no será el partido al que le resulta lo mismo que venga Emilei o que venga otra candidatura, y por lo tanto vamos a seguir en esta pelea, Néstor. Así que, bueno, esto es lo que queríamos decir, acá no se rinde nadie, vamos a dar la pelea, y vamos a tratar de desarrollar nuestro partido como contribución al desarrollo de una gran fuerza de resistencia a este ultraliberalismo neofascista, y para construir una alternativa política popular en la Argentina. Coincido con vos, y sabes que este espacio en la radio nació con ese sentido. Así es, así es. Así que seguiremos trabajando con nuestra, el aire puesto a disposición de esto, y también ideas para construir simultáneamente con muchos que hoy están buscando una conducción política que no hay, que no existe, y a ver cómo la reconstruimos, porque lo que hay son muchas organizaciones en condiciones de dar pelea por el litio, por vaca muerta, por la nacionalización del río Paraná, y vos decís, eh, Picón, ¿a qué estás hablando si están diciendo que los otros van a hacer lo contrario? Sí, pero, a ver, nosotros, yo formé parte de la primera CTA, fuimos los únicos que nos opusimos a las privatizaciones, en todas las privatizaciones que hizo este, Saúl Menem. Ganamos, no, perdimos, pero algunos triunfos quedaron, como Canal 7, Radio Nacional, y seguimos peleando, digo, la coherencia también garpa, no es que solamente garpa, este, poner un candidato como Massa que parecía un candidato de Estados Unidos y no un candidato argentino, digo, sino también, y creo que esto sí, ya no hay que permitirlo más, construir alternativas que realmente representen, este, los intereses populares, no estos intermedios que terminan, la gente termina optando por lo peor encima, y mucha gente sin entender, creo que hay mucho trabajo para hacer, para la comprensión, nosotros mismos, mira, mientras estoy hablando con vos, y me quedan un par de minutos, Mondino, que es la que aparece como la canciller, acaba de inventar, de invitar a Xi Jinping a la asunción de, este, de mi ley, y hay una carta elogiosa de Xi Jinping hacia mi ley diciendo que van a seguir las relaciones, que China tiene relaciones con Argentina desde hace mucho tiempo y esto no debería perderse, es un juego muy finito y muy sutil, porque Macri también hizo lo mismo, pero sin embargo paró las represas, paró todos los desarrollos que había con China, y mi ley que dijo que China era comunista y que no iba a hacer nada, sin embargo, algunos de sus mandantes le dice, ojo, no te hagas el boludo, con China no te tires, hay negocios, digo, es tan complejo todo esto que la gente, si no logramos desentrañarlo para la gente en discusiones populares y no se sabe cómo participar, no sabe a qué la estamos invitando, así que por eso te agradezco la palabra del Partido Comunista, tu palabra, porque sos un compañero con mucho análisis, capacidad de análisis y estudio, y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, una última palabrita, nosotros no felicitamos a los, no felicitamos a estos ganadores de hoy, nosotros los vamos a combatir, y aquí no se rinde nadie, gracias Néstor, y un gran abrazo, un gran abrazo para vos, pasó Jorge Crenes, Zona Roja, el espacio del Partido Comunista aquí en Salir por...